Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Ex Office Casa Luis State House 10 y 34 minutos totalmente en vivo en esta transmisión especial de EBTV porque EBTV conecta contigo, recuerda todas nuestras multiplataformas digitales, EBTV Miami, EBTV Digital, también estamos en podcast para llevarles a ustedes las mejores noticias del mundo de Venezuela y de la comunidad del sur de la Florida, nos puedes conseguir también en YouTube como EBTV Miami para que veas esta transmisión y el resto de las transmisiones en diferido de nuestro canal, ya en tan solo minutos vamos a hacer contacto con Leopoldo Castillo para que nos diga que nos tiene la mañana de hoy con esos invitados de lujo y sus análisis que hace diariamente en estas transmisiones, pero antes vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal en el estado de Carabobo, ella es Ruth Lara, quien nos tiene más información sobre la Cava y el estado de Carabobo, adelante. Gracias, Kerli. El contacto hasta ahora lo hacemos desde el estado de Carabobo, donde desde el pasado 15 de abril se vienen registrando diversos allanamientos en la Gran Valencia, en zonas específicamente del norte de la capital del estado, como es el caso de La Viña, también en El Parral, La Trigaleña y Las Chimeneas, unas acciones que también se estarían llevando a cabo en zonas del municipio Nahuanagua y también en el municipio Puerto Cabello, específicamente en la urbanización Rancho Grande. Y también en la calle Puerto Cabello, en algunas oficinas aduaneras. Entre los otros sitios que habrían sido allanados, más de 15 allanamientos que se han registrado en los últimos días, estarían algunos apartamentos, más de 5 apartamentos, entre ellos también un penjao. Y algunos concesionarios que estarían ubicados entre la avenida Bolívar Norte de la capital del estado y también la avenida Sedeño. Estos allanamientos, el Kerli, estarían siendo ejecutados por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, también del CONAS y otros organismos, y estarían vinculados a una organización, una red de narcotráfico que opera entre el centro y occidente del país. Han vinculado al gobernador del estado Carabobo y vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador del estado Carabobo con relación a este caso. En las últimas horas, una campaña mediática de redes sociales sin precedentes en contra de Rafael Lacaba, en contra del gobernador del estado Carabobo. Tratando de enlodar mi nombre, producto de una serie de acciones que se están llevando a cabo a través del Ministerio de Interior y Justicia contra una banda de delincuentes que operaba entre el centro del país y el occidente del país. Por cierto, acciones que cuentan con todo el apoyo por parte del gobernador del estado. El Ministerio de Interior y Justicia está adelantando una investigación muy importante para desmantelar una de las tantas bandas criminales que han operado en todo nuestro territorio y que gracias a los cuerpos... Bien, Kerli, estas pues eran las declaraciones que publicó recientemente el gobernador del estado Carabobo en sus redes sociales, luego que lo vincularan a través de esta misma vía con una presunta red de narcotráfico. Gracias por este material y nos vamos ahora directamente a los años 30, quizás a los años 40, cuando el auge del automóvil no era la prioridad. La gente se tenía que mover en caballos o bicicletas, pues hoy quiero mostrarles un productor agropecuario que por no tener gasolina ha tenido que movilizarse en mula. Aquí un señor en Carora, productor agropecuario, el señor el nombre es suyo, el señor César Álvarez, ingeniero César Álvarez. Mira donde anda el ingeniero César Álvarez, productor agropecuario de aquí del estado Lara, de Carora. Sale de su finca en la mula. Bueno, no hay combustible, aquí está, aquí está la bomba, ahí va el señor, mire, buscando para echarle gasolina, ¿qué les parece? Así estamos aquí en Venezuela, señores. Un hombre que se resistió a robo en la gasolinera en Caracas, debido a la escasez de gasolina en Venezuela, nos muestra señales, no muestra señales de mejoría y con la cuarentena social decretada por el régimen de Nicolás Maduro para evitar la propagación del coronavirus. Las colas para surtir de combustible cada día empeoran y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos que pasan la noche esperando el turno. La madrugada de este lunes, lamentablemente, un hombre resultó herido de bala en la pierna por dos delincuentes que llegaron a robar a las personas que hacían fila en la estación de servicio ubicada en la Florida, en Caracas. De acuerdo a informaciones del periodista Ibrahim López, a través de su cuenta en Twitter, López aseguró que los antisociales estaban armados con una escopeta y un revólver y pese al suceso, las personas se mantuvieron en la fila. A las 3 y 45 de la mañana, un ciudadano resultó herido de bala en la avenida Los Mangos de la Florida. El ciudadano se resistió al robo y recibió un balazo en la pierna. Lo más impactante fue que nadie se movió de la fila a pesar del robo, el disparo y el escándalo. Eso lo tuiteó el periodista en su cuenta de Twitter personal. Por otra parte, no llega a través de las redes sociales. Y esta fue la polémica transmisión en vivo que hizo la cantante Paulina Rubio. Esta transmisión fue tendencia en las redes sociales. Y yo hoy quiero compartirla con todos ustedes y que sean ustedes quienes saquen sus productos. Quedarte conmigo, quizás, porque tengo que resignarme, me uno a esta causa. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más de esta transmisión especial.